La Universidad de Guadalajara, a través de la coordinación de la licenciatura y maestría en derecho, interpondrán un juicio de amparo por la defensa del indigente Gerardo Martínez, alias Barrabás, para el que solicitan al Estado la garantía de sus derechos humanos. Con este juicio, Jalisco se convierte en el segundo Estado que presente un recurso legal de esta naturaleza. Nosotros queríamos abarcar todos los aspectos posibles del cual el Estado está obligado a garantizar a todos los ciudadanos de México, por lo menos el más amplio. Por eso a Barrabás, entre bastantes candidatos, hay muchos en la ciudad, ustedes lo han visto, creo que es evidente, lo elegimos a él. ¡Gracias!